La cantante Janet Jackson, de 50 años, ha dado a luz a su primer hijo, un niño llamado Aza Almana. Así lo anunció un representante de la cantante en un comunicado divulgado en las últimas horas por la revista People en el que señaló que tanto Jackson como su marido están encantados de dar la bienvenida a su nuevo hijo. La hermana del mítico Michael Jackson confirmó en octubre pasado que ella y su esposo, el millonario qatarí Wisan Almana, esperaban un bebé. El representante del artista también explicó que el parto se ha desarrollado sin estrés y de forma saludable y que la madre se encuentra descansando. En abril la cantante ya había comunicado que posponía su gira Unbreakable debido a que su esposo y ella estaban planeando formar una familia. La artista está casada desde 2012 con Almana, de 41 años, y que es su tercer esposo. Tras siete años sin publicar un nuevo disco, la cantante editó en 2015 el álbum Unbreakable que da nombre a su gira mundial. Desde que comenzó su carrera musical en los años 80, Jackson ha vendido más de 140 millones de discos en todo el mundo gracias a canciones como Nasty o Rhythm Nation. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!